Yo los quiero invitar que se queden a bailar A las chicas bonitas de aquí de este lugar Yo los quiero invitar que se queden a bailar A las chicas bonitas de aquí de este lugar Me gusta verlos bailar porque lo sé muy bonito Me gusta verlos gozar cuando dan ese pasito Me gusta verlos bailar porque lo sé muy bonito Me gusta verlos gozar cuando dan ese pasito Pero mira como baila esta morena pariente Quebradita, quebradito Me gusta verlos bailar porque lo sé muy bonito Me gusta verlos gozar cuando dan ese pasito Me gusta verlos bailar porque lo sé muy bonito Me gusta verlos gozar cuando dan ese pasito Palmas arriba, palmas Palmas arriba, palmas Palmas arriba, palmas Y esos timbales directamente Desde la quinta de Don Gaví Zumba Mauricio Suazo Por muchísimas razones Me la quisieron comprar y con ella fabricar Y con ella fabricar una industria de botones Por muchísimas razones Me la quisieron comprar y con ella fabricar Y con ella fabricar una industria de botones Picaíta, picaíta de Iguacho Gozónoma, gozónoma tenía mi novia 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 Gozónoma Oye María, dime Juanita Yo te voy a dar un consejito Gaia ¿Y para qué? Para que engordes tu flaca Así, 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 así Lo pesiste, lo besito Uy, 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 uy Quien tenga una novia flaca Escúchese consejito que le de leche de vaca Pa' que le engorda el potito Quien tenga una novia flaca Escúchese consejito que le de leche de vaca Pa' que le engorda el potito Gozónoma, gozónoma tenía mi novia Gozónoma tenía mi novia Gozónoma tenía mi novia Hueso nomás, tenía mi novia Hueso nomás Hueso nomás, Hueso nomás Tenía mi novia Hueso nomás, Hueso nomás Tenía mi novia Hueso nomás Y así nos vamos Con todo el ritmo y el sabor De lo, de lo, de lo Morales ¡Rico, te acabo!